Hola, soy Manu del Campo. Si por trece razones te hizo acordar a Casi Normales, es porque las dos salieron de la misma cabeza. Brian Yorky escribe historias y personajes únicos. Dicen que en teatro no hay rol joven más intenso que el de Natalie. Doy fe. Ahora podés ser vos quien le dé vida a la chica invisible. Casi Normales se reestrenan en enero de 2018. Todos somos Casi Normales. Porque ser normal no es tan normal. DG.